Bueno, ese caso se encuentra ya prácticamente, estaba realizando la prisión preventiva sobre el autor del hecho, pero acaba de manifestar el doctor Rusconi que se presenta como querellante particular y yo con el doctor Rusconi me aparto en todas las causas que le intervienen por amistad íntima. La familia de María Ercilia Benítez, de 24 años, asesinada en la playosa en el mes de noviembre, nombró como abogado querellante al doctor Antonio Rusconi. Por este motivo, y bajo la figura de amistad íntima, el fiscal Daniel Delbó decidió apartarse de la causa, es decir, que la misma pasará a otra fiscalía. Por el crimen está detenido Jacinto Taibo, de 34 años, el ex concubino de Benítez, quien tenía una orden de restricción sobre la víctima. El acusado es defendido por el doctor Luis Caroni. ¿Esto implica correr algunos plazos en cuanto a la eficacia de la prisión preventiva, por ejemplo? No, si no la puedo terminar porque él se presenta antes e irá a otra fiscalía, que puede ser la de primero o segundo turno, y dictarán la prisión preventiva a ellos. Hasta ahora, digo, en el trabajo que realizó usted, ¿con qué elementos se encontró ya? Con elementos suficientes como para tener la prisión preventiva prácticamente lista. ¿Cuál es la cárcel? Homicidio calificado. Homicidio calificado. Homicidio calificado. Homicidio calificado. Homicidio calificado. Homicidio calificado.